Voy a grabar este momento porque la verdad me parece que si no se pertenecería a estos viste Osea es medio un demon más fácil que he visto Cuando este supone que es un easy demon realmente Vale soy idiota, soy pelotudo Y ya hemos quedado en el sitio Y ya no está en el sitio No está en el sitio No está en el sitio Respirazione Ese es lo que se puede hacer No, pero, 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 jajaja, Dios mío, eso. Es que, es que, es que, es que, no entiendo, no entiendo. Casi he apretado click sin querer, la verdad. Casi fallo sin querer, la verdad. Casi fallo sin querer, la verdad, soy piloto. Vamos, boludo, esa parte me la se, esa parte me la se, no me jodas. Ah, Dios mío, de mi vida. Pero, pero vamos, a ver. Qué mierda, ¿por qué se une a todo? A ver, boludo, no me jodas. Hice click, mantuvo un poquito para poder salir, pero. A veces no entiendo este nivel, a veces no entiendo, a veces no entiendo este puto nivel. Venga, dale, dale. Es que soy piloto, Dios mío. Dale, vale, no hay drama, gracias, gracias por el aviso, crezca. Gracias por el aviso. Después veo. Itzkaes, PNG Valen, dice. Si me das permiso, puedo poner otra vez el anuncio del server en el tuyo. Claro, adelante. El tema que no sé si todo el mundo te da bola, viste, porque ya sabes cómo son. No puedo ver qué habluslo ahora ograbes, ver qué habluslo ahora. Ven pero, ¡viste! No puedo ser tan idiota, yo creo. ¿Por qué? ¿Qué? Hago clic ahí en el orden y no me da, no me sale, no me sale, no me sale, no me sale. Me fui directamente a la mierda, boludo, me fui directamente a la mierda, que hijo de puta. Nada, este nivel está muy mal hecho, boludo, dejate de joder, está muy mal hecho. Bueno, no hay gameplay, si no, el da short es el final, boludo, dejate de joder, está muy mal hecho eso. Esa parte es una mierda, boludo, dejate de joder, es una mierda. Hola Axen, saludos. Axenit dice, Hula Kyo. Hola Axen, ¿todo bien? Espero que esté lo mejor que aquí. Si completan este intento, saldrán ya en el video, boludo. Ojalá que lo pase, boludo. Llegó tarde, nada, ya te voy a echar. Itzkaez, PNG Valen, dice, Ome Corroo. Vale, ahora sí, Gigi. Zedars dice, Messi o Cristiano. Gigi. Axenit Valen Digital sale en el video, xd. Ya está, demon completado, Gigi. Easy demo, esto es easy demo, boludo, dejate de joder, no venta. Esto es fácil, boludo, esto es facilísimo, me hay un demon más fácil que me ha tocado. Axenit dice, Q fácil es easy demo. Eh, no es un easy demo, es medio un demon aquí, ve. What? Y un moderador había... Qué curioso, ¿no? A ver, vamos a actualizarlo, a ver si lo tengo. No, sigue medio un demon, perfecto. Hola YouTube, me recomendó este canal, este canal. Axenit dice, como Q medium. Sí, es un medium, no sé por qué medio un demon, pero bueno, suele pasar. Así que nada, los que están acá, sale en el video chicos, sale en el video que pronto lo subieron en el canal, así que, show. Yo! Chau! The Touch